Tuguer Érase una vez un pequeño remolcador llamado Tuguer. Tuguer vivía en un bullicioso puerto, rodeado de enormes barcos de carga y poderosos remolcadores. A pesar de ser el barco más pequeño del puerto, Tuguer tenía un gran sueño. Quería ser el remolcador más fuerte y confiable de todo el puerto. Sin embargo, todos se rieron del sueño de Tuguer. Eres solo un pequeño remolcador, dijeron. ¿Nunca serás tan fuerte como nosotros, los niños grandes? Pero Tuguer no dejó que sus palabras lo deprimieran. Sabía que tenía algo especial dentro de él, una determinación que podía mover montañas, o al menos barcos. Un día, una terrible tormenta abarrió el puerto. Los vientos aullaban y las olas rompían contra los muelles. Uno de los cargueros, que transportaba bienes preciosos, se había desviado de su rumbo y corría peligro de estrellarse contra las rocas. Los otros remolcadores hicieron todo lo posible para que el barco volviera a su rumbo. Pero la tormenta era demasiado fuerte. Uno por uno, se dieron por vencidos y se retiraron a la seguridad del puerto. Pero no Tuguer, sabía que él era el pequeño remolcador que podía. Cabó su motor profundamente y empujó con todas sus fuerzas. Lento pero seguro, Tuguer volvió a encaminar la nave de carga. Fue un viaje difícil, y Tuguer tuvo que usar toda su fuerza para mantener estable el barco. Pero no se dio por vencido. Siguió empujando y tirando hasta que el barco estuvo a salvo en el puerto. Todos en el puerto estaban asombrados. Nunca habían visto un pequeño remolcador hacer un trabajo tan grande. A partir de ese día, Tuguer ya no fue objeto de burla ni de subestimación. Había demostrado que él era el pequeño remolcador que lo haría. El remolcador más resistente y fiable de todo el puerto.